¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Diana Carla Durand Ávila. Juntas vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta sesión de educación física de quinto y sexto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo estás maestra? Bien y tú Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están en casa? Muy bien, ¿me regalas un poco de gel antibacterial? Claro que sí Ale, vamos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a seguir desarrollando nuestras habilidades motrices. ¡Excelente! Vamos a trabajar hoy con actividades circenses. Les recuerdo el material. Puede ser un rollo de papel de baño o una pelota de vinil o una pelota de esponja, lo que tengamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una pelota de esponja, ¿ok? ¿Qué más vamos a utilizar? Dos botellas de plástico. Pueden ser vasos de plástico, botellas, lo que tengan en casa pueden hacer uso de esos. Y tres bolitas de calcetas, también las vamos a utilizar. Una cubeta que también puede ser reemplazada por un cesto o un molde que tengan en casa, ¿de acuerdo? Ya con todos nuestros materiales, les explico la primera actividad. ¿Te parece Ale? Me parece. Bien, la primera actividad se llama acróbatas del salto. Te acordabas, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Acróbatas del salto, ¿en qué consiste? Te explico Ale. Vamos a colocar este cesto en un lado de la casa y tú te vas a colocar del lado contrario, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que llevar esa pelotita colocada en medio de tus piernas y saltando tienes que depositarla ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos Ale, tú puedes. En casa deben de intentarlo. Muy bien Ale. No Ale. ¿Cómo? ¿Por qué la agarraste con las manos? Pues porque ya llegué al cesto. No, puedes depositarla sin agarrarla con las manos. Vamos de nuevo, inténtalo. Sin tocarla. Se coloca en medio de las piernas, exacto, y saltamos. Excelente Ale. Muy bien. ¿Cómo les fue en casa? ¿También pudieron hacerlo? Sí. Vale, atrapada. Ahora, de costado, ¿qué te parece? ¿De costado? O sea, igual con saldos. Claro. Vamos Ale, tú puedes. En casa deben de intentarlo. ¿De qué otras formas podemos hacerlo? Excelente, excelente. La voy a arreglar. Sí, de una vez. Ahora tú dime Ale, ¿de qué otra forma podrías llevar esa pelota para poder depositarla sin usar las manos y saltando? Ay. No sé. Bueno, ¿la pondría en los pies? Exacto. Muy bien, muy buena opción. ¿A ti se te ocurrió en casa? Pero luego, ¿cómo la encesto? A ver, ahí voy. ¡Oh! Casi. Casi lo logró. Va de nuevo, va de nuevo hasta que logres encestarla. En casa deben de intentarlo. Yo sé que pueden. Aquí. Muchos tiempos. No, yo sé que vas a lograrlo. Ahí voy, ahí voy. Sí, se puede. Sí, se puede. Exacto. Ahí voy. ¡No! ¡El segundo intento! Vamos Ale, tú puedes, tú puedes. Venga, venga, venga. En casa yo sé que pueden hacerlo. A ver. En casa ya llevan tres igualitas esas, Ale. Tú puedes hacer más. En casa ya encestaron todas. Tú puedes. ¡Ay! Casi. Casi, casi. Último intento. Último intento. Yo sé, confío en ti. Y yo. Eres muy buena en saltando. Sí, sí, soy buena en saltando. Venga. Va. En esta queda, en esta queda. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay! ¡No te preocupes! No te preocupes. No pasa nada, Ale. No pasa nada. Creo que si sigo intentando puedo lograrlo. Claro. Así. En casa deben de intentarlo para lograrlo. Vamos a intentarlo de otra forma. ¿Te parece? Sí. Bien. ¿De qué otra forma tú lo intentarías? No es necesario que sea solo con los pies. Solo, no con las manos. ¿Y saltando cómo? A ver. Así. Ok, ok. Me parece excelente. Sí, sí, sí. Sí, es buena. Es buena opción. Es buenísima, es buenísima. ¿Otra opción, Ale? A ver. A ver. Muestra una. No, hombre. Mira, te puedo explicar que puedes ponerlo en el brazo. Puedes ponerlo, efectivamente, que ya lo pusiste. Puedes ponerlo, no sé, este, en el cuello. Pues, hay formas. Hay formas, Ale. A ver. Vamos a intentar una más. Pero recuerda que es acróbata del salto. Tienes que saltar para lograrlo. Ay. Es que, saltar. Ok, puedo hacerlo. Ay, no. No, no, me voy a complicar mucho. Sí, pues voy a optar por la tuya. Ok. Pero el salto, ¿cómo va a ser? El salto. También, pues. De rarita. Ok. De rarita. Va a ser un salto de rarita. Vamos a hacer sus saltos de rarita. Bien. Bien. Muy bien, Ale. Aplausos para Ale. ¿Cómo les quedó en casa? ¿Les salió súper bien? Igual que Ale. Bien. Ahora te reto. Ok. ¿Cuál va a ser? Ok. El reto es que llegues allá en tres saltos. Colócalo en tus piernas. Ok. Y llegues en tres saltos y logres depositarlo. ¿Creen que lo logre? Pues esperemos. Yo sé que lo va a lograr y en casa también lo van a lograr. Vamos Ale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Ay, casi. Otra vez. Casi, casi, casi. Porque hay que depositarlo. Recuerden en casa que el reto consiste en depositarlo dentro de la cubeta, el bote o lo que tengamos en casa. Y llevarla saltando y un chorro de retos. No es tan fácil. Dos, tres. Ok. Muy bien, Ale. Lo logré. Ahora, diez saltos. ¿Diez? Diez de la misma distancia acá. ¿Cómo lo lograrías? Pues haciendo los saltos más cortos. Exactamente. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, me quedé cortito. Híjole. Sí, seis. Diez. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo hubieras medido mejor desde que empezaste. Sí, creo que. Hacerlo más corto desde el inicio. Tendrías que ver. Vuelve a intentarlo, a ver cómo sería. Diez saltos. Seis. Siete. Otra vez te quedó, te quedó muy corto. Va de nuevo, Ale. Yo sé que puedes. Diez saltos. En casa. ¿Ya lo lograron? Vamos, Ale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ay, quedó perfecto, Ale. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Perfecto. La siguiente actividad te la voy a contar. Va. Se llama tiro al blanco. Ok. Ok. ¿A qué te suena tiro al blanco? ¿A qué tengo que darle en el centro a algo? Exactamente. Tienes que tirar en algo. Perfecto. Te vas a colocar de este lado. Yo te ayudo aquí. Y tienes que lograr meter esa pelotita en este cesto. ¿Te parece, Ale? Ok. De las formas que quieras, tienen que ser diferentes todas. La primera, a ver. Bien, bien. Estuvo muy bien. Muy cerca. Otro intento. Casi, casi, casi. Se fue, se fue, se fue. Va de nuevo. Va de nuevo, va de nuevo. Bueno, primero vamos a intentarlo así. Primero hay que testarla. Lograla. Y luego vemos qué otras formas. Ay, no fuiste. A ver. No. Híjole. Yo sé que tú puedes. A lo mejor con los calcetines puedo más. Con los calcetines no se puede hacer. Sí, por supuesto. Primero, intentalo. Yo sé que puedes. En casa yo sé que pueden. Ya lo lograron. Vamos, vamos. Ya se están diez veces y Ale sigue aquí. ¡Ay, no penteé! Casi. Estuviste a punto, Ale. A punto, casi, a nada. Vamos, vamos. Sí puedes. Yo creo que a lo mejor hay que hacer un poquito para acá el cesto. ¿Se puede? Sí, lo sientes. ¿Sientes que ahí eres mejor? Pues siento que a lo mejor no se me va a ir. ¡Ah! No te preocupes. No pasa nada. No, creo que puedo, puedo, puedo con las calcetas. Déjenme intentarlo con las calcetas. Creo que puedo hacerlo mejor. Te voy a dar la oportunidad con esta última vez. Y si no, lo intentamos con las calcetas. Sí, 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 sí. No. No, hombre. ¿Por qué consideras que con las calcetas puede ser más fácil? Porque pesan menos. Ok, vamos a ver. A ver si es cierto. ¡Ah! Sí, eso es su secreto. Estoy, estoy igual. Vamos a tomar tantita agua para hidratarnos. Y seguimos. Y seguimos. ¿Te parece, Ale? Sí. En casa tomen agua, es importante. Amo el agua natural. Sí. Bueno, un consejo. No se frustren si no pueden hacerlo. Es importante divertirse en todas las sesiones. Eso es lo más importante. Así que si se sienten frustrados por como no pueden hacerlo como yo, no se preocupen. Mejor ríanse a carcajadas. Vamos, tú puedes. Tú puedes. ¿Ves? Muy bien, Ale. Ríanse a carcajadas. Bien. Ahora, ¿de qué otra forma puedes lanzarla? Y que caiga ya. A ver. ¡Ah! Mira, esa es parte de uno de nuestros retos. Pero todavía no pasamos a los retos. ¿De qué otra forma, Ale? Vamos a hacer un intento de espalda. ¿Qué tal? No, yo creo que se va a ir. Pero bueno. Se va a ir. Tienes que medir un poquito la fuerza para ver. No estuviste tan mal. La fuerza, la distancia, Ale. Si tú confías más en las calcetas, y en casa también confías más en las calcetas, vamos a intentarlo con calcetas. A ver. Vamos con calcetas. Tú puedes, Ale. Confío en ti. ¡Casi! ¡Casi! Otra, otro intento. Ahí va, ahí va. ¡Qué precisión! ¡Eso es todo! Eso se llama precisión, Ale. Muy bien. Se llama chiripada también. Sí, creo. Bien. Ahora, te reto. Va. Te encantan los retos, ¿verdad? Sí, sí, me encantan. Sí, sí, sí. A mí también. Ahora, lo que tienes que hacer es, tienes que hacer, lanzarla, hacer que bote en la pared para que caiga dentro del centro. Ese reto ya lo hicimos, ya lo cumplí. Casi lo lograste. No cayó. Va, va, va. Ahí va. ¡Oh! ¿Otro intento? Estuviste cerca, cerca, cerca. Sí, sí, sí. Sí puede, Ale. ¿En casa ya le salió? Seguramente sí. Seguro que sí. ¡Ay! No puede ser. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Yo sé que sí, yo sé que sí. Se está acercando, se está acercando. ¡Yay! Bien, 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 muy, muy bien. Aplausos para Ale. Primer reto, te voy a dar dos puntos por ese reto. Vamos a conseguir, Díaz, Téllate. Va. Llevas dos puntos por ese reto. Bien, ahora te voy a poner otro reto. Muy bien. Te vas a sentar en el piso. Ajá. Y ahora te lo voy a cambiar de altura. Tienes que acercarlo. Te voy a dar... Sin rebotar, o tiene que seguir rebotando. No, sin rebotar, ahora sí, solo que entre la pelotita, te voy a dar tres oportunidades. Una. Por dos puntos más. ¡Dos! Último intento. Último, último, último. Ay, tú puedes, tú puedes. ¡Oh! Me quedé sin mis dos puntos. Vamos a darle otra oportunidad a Ale, ¿les parece? Sí, sí, sí. Va de nuevo. Tres últimas oportunidades por dos puntos. Hasta allá. Ok. ¡Dos puntos! ¡Ay, no, te acercaste muchísimo! Me hago para entrar. Vamos a intentarlo. Ahí. ¡Ah! Un primer intento. Va. Segundo intento. Es que tengo mucha fuerza. Sí. Mire tu fuerza, Ale. ¡Sí! ¡Excelente! Cuatro puntos, Ale. Vas con todo. Cuatro puntos. Perfecto. Último reto, sí. Va. De espaldas. Ok. Cambiamos la altura. Así que tienes que tenerle... Te voy a dar tres oportunidades y tienes que meterlo una vez. ¿Vale? Ok. Ok, ok. Vale. En casa, ¿están listos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Casi. ¡Uf! Creo que quedó... Segundo intento. Ahora me quedó muy corta. Muy corta. Sí. Último intento. Yo sé que tú puedes. Pero ahí vamos midiendo, vamos midiendo. Lo estás haciendo muy bien. ¡Híjole! Bueno, me quedé sin mis dos puntos. Yo creo que te voy a dar la oportunidad de que logres esos dos puntos. ¿Quieres intentarlo? Está difícil. O sea, sí está difícil porque no ves el cesto. Pero ya estás calculando muy bien la fuerza. Estuvo muy cercano. Un poquitito más de fuerza, Ale. Sí puedes. Casi, casi, casi. Creo que lo puedo lograr. Creo que sí puedo lograrlo. No, sí puedo. Yo también creo que puedes lograrlo. Aquí está... No te preocupes. De frente. De frente. De frente, con tu mano menos hábil. La izquierda. Ok. Si no, es demasiado menos hábil. Tres intentos. Ok. Uno. Ay, ¿por qué se me va de lado? Si yo estoy... Dos. No puede ser. Ok. Sí puedes, sí puedes. Por esos dos puntos. No. Ay, no puede ser. ¿Seré muy tramposa si te sigo dando oportunidades? Sí. Yo creo que ya. Ya, sí. En casa práctiquenlo. Yo sé que pueden hacerlo y les saldrá súper, súper bien. Si lo practicamos, es más fácil que nos salga, ¿sabes? Siguiente actividad. Se llama acróbatas de calcetas. ¿Han visto las acrobaces en el circo? ¿Tú sí, Ale? Sí. ¿Ha sido del circo? Sí, me encanta. Sí, a mí también me encanta. Sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lanzar y atrapar. Primero, vamos a manipular nuestras calcetas para reconocer el material con el que estamos usando, qué tanto pesan, ¿ok? Ok. Lanzamos, atrapamos. Ok, otra vez. Así vamos a empezar todos en casa, lanzando y atrapando. Si puedes, si puedes. Así. Así, claro. Muy bien, muy bien. Cinco veces, a ver, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarlas de manos, ¿te parece? Ok. La aviento y la trapo con la contraria. Yo sé que puedes. Sí, sí, sí. No pasa nada si nos equivocamos. Si lo intentamos y repetimos y repetimos, nos va a salir. Vamos. Así es, Ale. Muy bien, muy bien. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí vas, es cuestión de práctica. Ok. Ahora te voy a decir, tenemos que cambiar de mano, ¿ok? ¿Cómo? Te lo explico. Tienes que esta pasarla a esta mano y esta la va a lanzar. Lo mismo que estabas haciendo de pasarlas así, se te va a facilitar esto mucho más, ¿ok? Inténtalo en casa. Exactamente. Exactamente. Muy bien, muy bien. En casa inténtenlo. Con dos calcetas pasan una a la otra mano, mientras la otra la elevan para poder atraparla. Muy bien, Ale. El reto. Ok. Bien el reto. ¿Lo podrías hacer con tres calcetas? No creo. ¿En casa lo pueden hacer con tres calcetas? Yo sé que sí pueden. Lo intentamos. Dos las vamos a colocar en una mano, ¿ok? Ok. Mientras esta la lanzamos, donde tenemos dos, lanzamos una y la otra la vamos a pasar a un lado como lo que estábamos haciendo. No. Sí, sí puedes. Vamos a intentarlo en casa. Inténtalo en casa. Con tres calcetas. Sí puedes, sí puedes. Y yo ya estoy toda despeinada. Bueno, vamos a... Para que el reto sea más sencillo, Ale, ¿te late? Sí, está muy... La verdad, sí lo siento difícil. Con tres está complicado, pero en casa yo sé que lo pueden lograr, inténtenlo. El reto te lo voy a dejar a ti con dos calcetas, con dos bolitas de calcetas, que no se te caigan tres vueltas, ¿ok? A la cuenta de tres. En casa inténtenlos, ¿estamos listos? Dos, tres. Uno, dos, tres. Excelente. Bien hecho. Muy bien con ese reto. Última actividad para el día de hoy. Se llama domador de pelotas, ¿ok? Ok. Perfecto. Vamos a utilizar otra vez nuestra pelotita que teníamos de esponja, como habíamos dicho, y tenemos que encerrar a nuestras pelotas dentro como si fuera un gol. ¿Ok? Ok. Dentro de nuestra silla que tenemos por aquí. ¿Cómo? Primero con la mano y de una distancia. Cada quien en casa define su distancia. Puede ser un metro, dos metros, depende del tamaño de su casa, de su patio o donde estén haciendo la actividad. Nosotros vamos a poner de distancia esta línea, ¿te parece? Ok. No, tú te colocas atrás, la vas a llevar con la mano, con la mano, y cuando llegues aquí, vas a golpear la pelota para que la encerremos como si fuera una domadora de pelotas. Ok. Dentro de nuestra jaula, ¿ok? Ok. Dos, tres, empieza. Desde ahí, fuerte. Otro intento. Sí, sí, sí. Otro intento, yo sé que puedes. Último intento. Último, último. Procura no detener la pelota, déjala y ahí cuando llegues a la línea más o menos, la golpeas. Exacto. Perfecto, ¿ya ves? Sabes tomar pelotas, muy bien. Último reto. Ok. Con el pie, lo mismo. Llegas a la línea e intentas meterla a la jaula. Casi, casi. Tú puedes, tú puedes, Ale. ¡Uy, no! ¡Uy! Sí, súper. Nuestro último intento, ¿te parece? Último, último, último. Porque ya estamos muy cansados el día de hoy. Vamos, Ale, vamos. Bueno, no pasa nada, Ale. Fuiste la mejor en estos retos. Recuerden practicar en casa y como tú y yo lo vamos a seguir haciendo ahorita, ¿verdad? ¿Les parece si les digo los materiales para nuestra siguiente clase? Sí, ok. Nuestra siguiente clase vamos a utilizar un cojín, un palo de escoba, una bolita de calcetines y un bote. ¿Estás lista para la siguiente sesión? Listísima. Ok, espero que en casa también estén listos. Me dio mucho gusto estar contigo hoy y compartir nuestra sesión de educación física. Estuvo muy interesante, maestra. Pero antes de irnos, vamos a ver una cápsula de juegos y juguetes. ¿Te parece, Ale? Me parece muy bien. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos a su zona de diversión. Pero primero voy a guardar mi cubrebocas en un lugar seguro. Hoy vamos a jugar un juego tradicional para niñas y para niños que se quieran divertir. Se llama la cuerda. Les voy a confesar algo. En mi casa no tengo cuerda, así que le tuve que pedir a mi mamá uno de sus lazos que usa para tender su ropa. Agarré el lazo, lo pisé con mi pie y vi que me quedara a la altura de mi pecho. Antes de iniciar el juego de la cuerda, vamos a juntar los dos extremos y luego otra vez para hacer el primer movimiento que se llama helicóptero. Solo moviendo la muñeca, vamos a hacer este movimiento hacia adelante y después hacia atrás. Y vamos a cambiar de mano una vez más. Y luego hacia atrás. Después vamos a hacer este movimiento, que va a ser pasar la cuerda hacia adelante. Y cuando esté en el piso, quiero que pases caminando. Una vez más, lo vas a repetir, pasas la cuerda adelante y pasas caminando. Cuando ya te salga, puedes hacer el segundo movimiento, que es pasar la cuerda y esta vez cuando esté en el piso, saltas. Una vez más, lo repites y saltas con los dos pies juntos. Cuando ya te haya salido, vas a hacerlo continuo. Vas a lanzar la cuerda y al mismo tiempo vas a saltar. Si te equivocas, no pasa nada. Lo vuelves a repetir. Esta es la base del salto de cuerdas, pero hay movimientos más difíciles, como el salto de cojito. Lo puedes hacer con un pie o con el otro. También puedes saltar hacia atrás. O puedes invitar a tu familia a jugar contigo. Vengan, vamos a hacer el juego del avión, digo, del reloj. Va a pasar la cuerda y tiene que saltar cuando pase. Si pisa, ella tiene que agarrar la cuerda. ¡Ay, pero existen más juegos! Ahora vamos a hacer el juego de la viborita. Donde vamos a estar moviéndola y mi compañero la va a tener que pasar sin pisarla. Hasta ahí. Pero también podemos jugar a saltarla en familia. Le contamos. Una, dos, tres. Y puede girar sobre su propio eje o tocar el piso. Estos juegos los puedes hacer en tus tiempos libres. Y recuerda, sigue divirtiéndote. Te esperamos en la siguiente cápsula. Adiós. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esta sesión, maestra. No, gracias a ti, Ale. Gracias a todos ustedes que estuvieron haciendo la sesión de educación física con nosotros. Es un gusto compartir contigo. Hemos terminado con la sesión de educación física. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación... Nos vemos. ¡Hasta la próxima! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!